Música Iniciamos contándoles que este fin de semana se registraron tres capturas en Puerto Berrío. Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional por porte ilegal de armas, por porte de estupefacientes y la tercera captura se registró este domingo en la tarde por extorsión. La Policía Nacional entrega un balance sobre las capturas de tres sujetos que fueron detenidos en varios puntos del municipio y donde ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El Teniente Osman Neira, comandante de estación de la Policía de Puerto Berrío, nos entregó detalles de las capturas este fin de semana. Este fin de semana ocurrió dos hechos en donde se logró con la captura de un sujeto de varias barbas en el cual en acción del cuadrante se requiere el ciudadano para un registro de control. En paren de la huida, gracias a la buena reacción de los cuadrantes, logramos la captura de este sujeto, el cual ha portado una pistola Cali de 22. Fue judicializado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, en horas de la madrugada del día de ayer, se dio con la captura de un sujeto por orden judicial, el cual tenía captura por porte, tráfico ilegal de armas de fuego. Y ya como actividades con la comunidad de acercamiento, tuvimos acompañamiento a un ciclopaseo en el Colegio de las Américas, en donde se desarrolló con el personal de precios y de prevención, aproximadamente 60, 70 estudiantes nos acompañaron en ese ciclopaseo. Asimismo, hicimos un acompañamiento el día de ayer, lo que tiene que ver con el Festival de las Cometas, aquí en el puerto, asistieron entre 300 y 400 personas. Sí, el día de ayer se logró una captura por extorsión, un sujeto que venía exigiéndole sumas a un comerciante, un valor de 200 mil pesos. Entonces, con la oportuna acción del GAULA, el Grupo GAULA, se logró dar la captura a este ciudadano y así evitar a que se sigan presentando estos hechos. Igual recordar a la comunidad que todas estas alarmas, todos estos mensajes que nos llegan a los celulares y demás que tratan de intimidarnos y de pedirnos dinero y demás, hágalo, póngalo en conocimiento, coloquen el respetido denuncio, danos esa información, que muchas veces es personas o personal que se encuentra capturado en la cárcel y quiere tratar de sacar dinero a estos comerciantes que, pues, como bien he dicho, se ganan su trabajo y hacen de la forma legalmente, entonces quieren aprovechar esas situaciones especiales. El teniente es el nuevo comandante de estación, donde asume con mucho compromiso y responsabilidad este reto en el municipio. Bueno, sí, fui nombrado por el mando institucional, más que todo por el departamento de Maldana Medio, para asumir como comandante ya aquí de la Asociación de Puerto Berrío y así mismo invitar a todas las personas que, pues, esta labor siempre es conjunta, siempre hemos querido actuar con la comunidad, es fundamental que la comunidad denuncie, que siempre las personas estén atentas a brindarnos información. Siempre es sabido, pues, aquí en el municipio se presentan muchos casos que los policías no tenemos de pronto la capacidad de escuchar a todos esos ciudadanos porque de pronto algunos no quieren denunciar. Entonces no hay necesidad de que ustedes den el nombre, sinceramente nos llaman, nos ponen en conocimiento cualquier tipo de persona que llegue ajena al municipio, cualquier persona que ustedes no conozcan y demás, nos llaman y nos hacen esa alerta y estamos dispuestos a prestar todo el apoyo y la seguridad posible. ¡Gracias!